Pero hoy Dios nos concede el privilegio de gracia de estudiar un pasaje que nos enseña que Él es fiel, Él es santo, Él es soberano, Él es amoroso, Él es lleno de gracia y nosotros todo lo opuesto. Infieles, impíos, ingratos, desleales y si no fuera porque ha decidido darnos lo que no merecemos, todos estaríamos en el infierno. Esto lo vemos en Isaías capítulo 1, en los versículos 1 al 9. Isaías 1, versículos 1 al 9. Aquí en este primer capítulo de Isaías encontramos varios temas que el Espíritu de Dios a través de Isaías desarrolla a lo largo de este libro de 66 capítulos. Y es un capítulo largo, muy importante y por ello vamos a ver únicamente la primera parte. Pero para que tengan una idea del contenido global de este capítulo, en lo que llegan ahí a Isaías 1, versículo 1. No, aquí en Isaías 1 vemos tres partes del mensaje de Dios a Judá que derriba nuestro ritual sin realidad. Tres partes del mensaje de Dios a Judá que derriba nuestro ritual sin realidad. En los versículos 1 al 9 vemos la primera parte en donde observarán cómo Dios denuncia el pecado de Judá. En los versículos 10 al 20 vemos cómo Dios desenmascara la hipocresía de Judá. Y en los versículos 21 al 31 vemos cómo Dios anuncia la purificación de los líderes de Judá. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 9 para esta mañana y vamos a verlos a detalle después de la lectura. Isaías 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en Díaz de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Soboma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Este texto es como ver una joya en un tapete de terciopelo negro. El terciopelo negro en esa profundidad, en cierta manera contribuye a que la joya brille, sobresalga. Aquí vemos, por así decirlo, el terciopelo negro del pecado de Judá, de los israelitas a quienes escribe Isaías. Y en medio de ese terciopelo resplandece la fidelidad, la santidad, el amor, la gracia, la soberanía de Dios. Y observaremos que es lo mismo con nosotros. Comenzando ahí en el versículo 1, observen cómo Dios denuncia el pecado de Judá en los versículos 1 al 9, y veamos a detalle este texto tan incisivo, Isaías 1.1, visión de Isaías. Observen la palabra visión. Traduce una palabra hebrea que significa palabra de revelación. Se puede traducir visión o palabra de revelación. Es importante esa palabra visión, porque a primera vista podríamos leer el versículo 1 y decir, visión de Isaías, podríamos pensar que él se imaginó algo, que él tuvo alguna idea. Pero la palabra visión es clave para entender que esto es revelación de Dios. Es importante que Isaías abra de esta manera su libro, porque esta frase del versículo 1, visión de Isaías, demuestra que Isaías habló la verdad que Dios le reveló. En otras palabras, lo que vemos en los 66 capítulos de Isaías es la palabra de Dios revelada a Isaías. Y por eso, observen con qué fuerza habla en el versículo 2. Ahí dicen en Isaías 1.2, Oíd cielos, oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Cómo que habla Jehová? No acabamos de leer en el 1.1, visión de Isaías, sí, porque Dios habló a través de lo que escribió aquí Isaías. Observen una muestra de cómo el Espíritu Santo confirma que Dios habló mediante Isaías. Ahí en Mateo 1.2, versículos 22 y 23, en Mateo 1.2 y 23, recordarán que en este texto, hablando de la concepción sobrenatural de nuestro Señor en María, nos dice en Mateo 1.2, Mateo 1.2, Todo esto, no sólo la concepción sobrenatural de María, sino también que el ángel le explicó a José lo que estaba pasando en María, Mateo 1.2, escuchen, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, versículo 23, y Mateo 1.2 es una cita de Isaías 7.14, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero observen al final de Mateo 1.2, lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Entonces, regresando a Isaías 1.1, visión de Isaías, esta frase indica que este libro de Isaías es la palabra de Dios revelada a través, por así decirlo, de la pluma de Isaías. ¿Por qué es importante esto? Porque esto le da autoridad divina al libro de Isaías. Y por esto, la audiencia original, las personas que escucharon esto por primera vez, tenían la obligación de responder a lo que Dios les mandó a lo largo del libro de Isaías. Y es lo mismo con nosotros. No estamos, hermanos, en esta mañana, al estudiar Isaías 1.1 al 9, viendo una columna de opinión en un periódico, en un blog. Esta no es una lista de sugerencias. Las verdades que estamos viendo aquí es la verdad infalible del Dios infalible. Tiene toda la autoridad del soberano, del santo, del Dios fiel. Y estamos, por lo tanto, bajo la obligación de escuchar esto y someternos a ello. Esto es, como el resto de las escrituras, 2 Timoteo 3.16, toda la escritura, y esa palabra escritura ahí se refiere al Antiguo Testamento, por implicación, Nuevo Testamento, claro, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de, con el fin de que, el hombre de Dios, eso se refiere a Timoteo, no solo Timoteo predicador, sino todo cristiano, toda cristiana, toda persona cristiana, independientemente de la etapa en la vida en la que esté, 2 Timoteo 3.17, sea perfecta, esto es madura, enteramente preparada para toda buena obra. Recuerda, la palabra de Dios, es, la palabra de Dios mismo, y tiene la autoridad, absoluta del universo, no estamos aquí dando sugerencias, aquí Dios no abre, como veremos, con una disculpa, sino observen, cómo abre Dios aquí, el libro de Isaías, versículo 1, visión de Isaías, y observen quién fue Isaías, nos da información de él, hijo de Amos, detengámonos ahí, quién fue Amos, realmente no sabemos mucho, lo poco que sabemos, lo vemos en el libro de Isaías, aparentemente sabemos, a partir del libro de Isaías, que Amos fue un hombre de posición social alta, porque en Isaías 7.3, vemos que su hijo Isaías, tuvo acceso sin problemas al rey, y tuvo cierta cercanía a un sacerdote, como lo vemos en Isaías 8.2, Isaías de hecho, nos dice también en Isaías 7.3 y 8.3, fue casado, tuvo dos hijos, y él profetizó durante el mismo tiempo, de los profetas Oseas y Miqueas, y observen a quién le dirigió Dios este libro de Isaías, quién fue la audiencia original, y cuándo es que Isaías presentó estos 66 capítulos, versículo 1 de nuevo, Isaías 1.1, dice aquí, Visión de Isaías, hijo de Amos, mucha atención, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Isaías profetizó durante los reinados, de estos cuatro reyes de Judá, esto abarca desde alrededor del 739 hasta el 686 a.C., vamos decreciendo las cantidades numéricas antes de Cristo, recuerdan ustedes, entonces tuvo un ministerio bastante largo, Isaías, pero este gran libro de 66 capítulos, puede ser dividido en dos partes, capítulos 1 al 39, donde el énfasis se encuentra en la condenación de Judá, y el capítulo 1 es muy importante, porque nos indica, nos da destellos, probadas, muestras, de lo que viene en los siguientes 65 capítulos, empieza tan fuerte, Isaías 1, versículos 1 al 9, en cierta manera, porque este es el tono primordial, de la primera sección de Isaías, capítulos 1 al 39, con condenación, confrontación, denuncia, el énfasis está en la condenación de Judá, pero después, en los capítulos 40 al 66, encontramos la segunda parte de este hermoso libro, y en los capítulos 40 al 66, el énfasis está en la consolación de Judá, la consolación de Judá, entonces, a lo largo de los 66 capítulos de Isaías, Dios, por un lado, capítulos 1 al 39, confronta el pecado en el que vivía Judá en esa época, consuela a los israelitas, por otro lado, capítulos 40 al 66, a esos israelitas que serían llevados cautivos a Babilonia, unos años después, este libro de Isaías, fue escrito originalmente en hebreo, como la mayor parte del Antiguo Testamento, tiene una riqueza de vocabulario, y expresión escrita excepcionales, ahora observen de nuevo, el versículo 1, hay una palabra que se repite dos veces, y esta palabra nos da, la clave para entender, a quien dirigió el Espíritu de Dios, a este libro, Isaías 1.1, véanlo de nuevo, visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá, y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Macás y Ezequías, reyes de Judá, dos veces se menciona la palabra Judá, ¿a qué se refiere Isaías con esta palabra? Respuesta, a los israelitas del reino de la parte sur, de la tierra de Israel, ¿qué es eso? Bueno, tenemos que recordar hermanos, que la capital de Judá, del reino del sur, fue Jerusalén, y Judá estaba formada por dos tribus, Benjamín y Judá, recordemos que la nación de Israel, estuvo formada por doce tribus, que descendieron de los hijos de Jacob, y conforme pasaron los siglos, en el novecientos treinta y uno antes de Cristo, las doce tribus de Israel, se dividieron en dos reinos, por un lado estaba el reino de Israel, en el norte, estaba constituido por diez tribus, y tuvo como capital la ciudad de Samaria, y por otro lado en el sur, estuvo el reino de Judá, este reino estuvo constituido por dos tribus, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín, su capital, la capital del reino del sur, fue Jerusalén, esto es vital, es vital que entendamos esto, para entender correctamente, lo que dice aquí Isaías, ahora, conforme pasaron los años, en el setecientos veintidós, antes de Cristo, ya dividido el reino, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, en el setecientos veintidós, antes de Cristo, Dios juzgó el pecado, del reino de Israel, el reino de las diez tribus del norte, usando al imperio asirio, y años después, Dios juzgó el reino de Judá, el reino de las dos tribus del sur, por su pecado, y para juzgar al reino del sur, recuerden, Isaías le escribe a Judá, al reino del sur, esa es su audiencia primordial, para juzgar Dios a Judá, usó a Nabucodonosor, recuerdan, ese monarca, el rey de Babilonia, él conquistó a Jerusalén, en tres etapas, la primera, la vemos en Daniel capítulo 1, recordarán, ahí en el año 605 antes de Cristo, ahí Nabucodonosor, en esa primera etapa, se llevó a Daniel y a otros a Babilonia, en la segunda etapa, en el 597 antes de Cristo, esto lo vemos en segundo de Reyes, capítulo 24, Nabucodonosor se llevó a diez mil judíos a Babilonia, incluyendo Ezequiel, y en la tercera etapa, en el 586 antes de Cristo, esto lo vemos en Ezequiel, capítulo 33, Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, entonces, Dios se dirige a Judá, al reino del sur, mediante Isaías, unos 150 años antes, de que Dios trajera a Babilonia, para atacar a Judá, y como ya lo explicamos, Dios escribió este libro, mediante Isaías, para cumplir dos propósitos, uno, para confrontar el pecado, en el que vivía Judá en esa época, como lo vemos aquí en el capítulo 1, y dos, para consolar a los israelitas, que serían llevados cautivos a Babilonia, unos años después, ahora, observen aquí a partir del versículo 2, el primer sermón o mensaje de Dios para Judá, aquí lo vemos a partir del versículo 2, Isaías 1, 2, hermanos, agárrense de la silla, porque esto es fuerte, es fuerte, ya lo leímos, pero es bastante fuerte, necesitamos oírlo, necesitamos recordar, lo terrible que es el pecado, en nuestra vida, y lo glorioso que es Dios, para motivarnos a la santidad, y observen de nuevo, hermanos, con qué fuerza, habla aquí Judá, habla aquí más bien, Dios a Judá, y de nuevo, este es el énfasis, de los primeros capítulos, Dios hace esto, para quitar, para desnudar, para desenmascarar, el pecado de Judá, observen cómo lo hace, versículo 2, Isaías 1, 2, oíd cielos, y escucha tú, tierra, una pausa ahí, esa palabra, oíd, es un imperativo en hebreo, es un mandato, es una orden, lo mismo la palabra, escucha, imperativo, mandato, aquí, vemos la autoridad de Dios, a través de Isaías, recuerden, está hablando Dios aquí, no dicen, perdonen que los moleste, me permiten, disculpen, no los quiero incomodar, no, 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 aquí es con autoridad, esta es la autoridad, del creador, del monarca, del santo, y les habla, y les dice, versículo 2, oíd cielos, y escucha tú, tierra, detengámonos ahí, aquí alguno de ustedes dirá, no que él estaba hablando a Judá, como que a los cielos y a la tierra, al fin de cuentas, ni los cielos ni la tierra oyen, ¿por qué hace esto? Porque aquí, Dios, usa una figura de dicción, una manera de, de expresarse, de hablar, de escribir, que se llama personificación, personificación, personificación quiere decir, describir, a un objeto inanimado, por ejemplo, los cielos y la tierra, y, tratarlo, describirlo como si fuera una persona, esto es lo que está pasando aquí, aquí en Isaías 1, 2, se presentan a los cielos y a la tierra como personas, ahora, aquí, el escenario es, de una corte, un tribunal, aquí Dios está acusando a Judá, y sus testigos son los cielos y la tierra, ¿por qué? ¿por qué llamar a los cielos y a la tierra como testigos? respuesta, porque los cielos y la tierra fueron testigos de algo que Dios le había dicho a Israel siglos antes de Isaías, Dios les había dicho que si ellos obedecían, esto es los israelitas, Dios los bendeciría, pero si ellos desobedecían, Dios los iba a juzgar, estas eran las condiciones de la ley, también llamada el pacto mosaico, porque fue el pacto que Dios, recuerdan, hizo con la nación de Israel a través de Moisés, también llamado el antiguo pacto, ¿cómo sabemos que esto fue lo que Dios dijo? esto es, ¿cómo sabemos que los cielos y la tierra fueron testigos de esta advertencia que Dios les hizo? veanlo en Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, versículos 19 al 20, Deuteronomio 30, versículos 19 al 20, aquí nos, remontamos varios siglos antes de Isaías, estamos aquí alrededor del año, 1445, 1405 a.C., aquí Dios establece este pacto, un pacto en la Biblia, recuerden hermanos, se refiere a un compromiso formal, legal, Dios les promete a los israelitas, yo los voy a bendecir si ustedes me obedecen, y también les promete, yo los voy a juzgar si ustedes me desobedecen, y ellos, los israelitas, se comprometieron en obedecer, observen, como, por así decirlo, les lee la cartilla, les dice lo que viene, y les dice aquí Deuteronomio 30, 19, les dice aquí, mucha atención, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, como, versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, entonces, los cielos y la tierra, sabían esto, otra vez, tratando los cielos y la tierra, como personas, los cielos y la tierra, habían sido testigo, de que Dios le había dicho a Israel, si me obedeces, te bendigo, si me desobedeces, te voy a juzgar, por eso escoge la vida, obedéceme, y por eso entonces, Isaías 1, 2, siglos después, Dios llama en Isaías 1, 2, a los cielos y a la tierra, como testigos, es como si les dijera, cielos y tierra, ustedes se acuerdan, siglos atrás, les había establecido, las estipulaciones, del pacto mosaico Israel, ahora vengan para acá, ahora voy a acusar a Judá, fallaron, y aquí viene esta denuncia, observen, versículo 2, oíd cielos, y escucha tu tierra, porque la autoridad, porque habla Jehová, observen aquí, como el Espíritu de Dios, escoge este nombre de Dios, recuerden, los nombres de Dios, que encontramos en las escrituras, son muy importantes, diferentes títulos, diferentes nombres, igual de nuestro amado Señor, que describen diferentes cualidades de Él, algo de quién es Él, qué hace, aquí el Espíritu de Dios, observen, escogió el nombre, versículo 2, Jehová, o traducido Señor, en Biblia de las Américas, Yahweh en el hebreo, Yahweh, este es el nombre en hebreo, que se traduce aquí Jehová, en Reina Valera 60, ¿por qué? ¿Por qué es que el Espíritu de Dios, escogió este nombre aquí? ¿Por qué no nada más, Señor, Adonai, ¿por qué no algún otro nombre? Porque, escucha, este nombre Yahweh, o Jehová, en Reina Valera 60, este nombre Yahweh, apunta que Dios es el autoexistente, y el Eterno, esto apunta a que Él no cambia, a que Él es fiel siempre, este es el nombre de pacto de Dios, cuando se usa normalmente el nombre Jehová o Señor, en las Escrituras, cuando traduce el nombre hebreo Yahweh, apunta la fidelidad de Dios, en cumplir lo que prometió en sus pactos, este es el nombre de Dios de pacto, y aquí el versículo 2, está apuntando a que, este es el Dios leal, este es el Dios que hizo el pacto mosaico, este es el Dios que cumple lo que dice, lo que les dijo en particular, en el pacto mosaico, cuando en Deuteronomio 30, por ejemplo, estaban los cielos y la tierra presentes, y les dijo, yo me comprometo, israelitas, a que, si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir, si ustedes desobedecen, yo los voy a juzgar, y aquí está el Dios del pacto, que guarda el pacto, y observen, Dios usa este nombre para mostrar, mucha atención, que Él guardó su pacte, guardó su parte del trato, Él guardó su parte del pacto, Él guardó su parte de la promesa, pero los israelitas fallaron, ellos fallaron, este es el énfasis hermanos, de la primera parte de Isaías 1, Dios, como siempre, no falló, ellos fallaron, véanlo aquí, versículo 2, hoy cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová, Él quiso el pacto, el que guarda el pacto, pero vean aquí, lo que pasó, versículo 2, Dios dice, crié hijos, y los engrandecí, o en el hebreo, los hice crecer, y al final del 2, vean el contraste, y ellos, se rebelaron, contra mí, aquí en Isaías 2, 1, 2, Dios se presenta como un padre, y a los israelitas de Judá, los presenta como sus hijos, y observen el contraste, Él, los trató como un padre amoroso, les mostró amor, les, mostró cuidado, les proveyó lo necesario, para que crecieran, pero ellos, que dice al final del 2, se rebelaron, dice Dios, contra mí, ellos, mostraron ingratitud, se rebelaron, contra aquel, que les mostró amor, cuidado, compasión, provisión, Él, Yahweh, el que prometió guardar su pacto, fue fiel, pero ellos, que también prometieron guardar el pacto, como lo vemos en Éxodo, por ejemplo, capítulo 19, 20, Él, prometió guardar su pacto, y fue fiel en hacerlo, pero ellos, que también prometieron guardar el pacto, fueron infieles, el problema, fueron, ellos, no Dios, como siempre sucede, en la relación entre Dios, y el ser humano, el problema, siempre, somos nosotros, no Dios, esto lo vemos reiterado, por ejemplo, en 1 Juan 1, 5, este es el mensaje, que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él, Él es verdad, y santidad perfecta, 1 Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, y observen como Dios, sigue denunciando el pecado de Judá, versículo 3, y es aún más fuerte, digamos que, ya metió la punta del cuchillo, en el versículo 2, en el 3 la va a meter más a fondo, en el 4 aún más a fondo, y va a doler, observen, versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre, o en el hebreza palabra pesebre, se refiere al comedero, donde ponían la comida, del asno, entonces, versículo 3 dice, el buey, conoce a su dueño, y el asno, el comedero de su Señor, contraste, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, en otras palabras, el buey y el asno, tenían más inteligencia, que los israelitas de Judá, ¿por qué? porque el buey y el asno, reconocían a sus dueños, y sabían dónde encontrar alimento, pero Israel, se rebeló contra su dueño y proveedor, igual que Israel hermanos, dices, pero que terrible, somos iguales, iguales, igual que Israel, cuando pecamos, mostramos, escucha, menos inteligencia, que los animales domésticos, el instinto, que Dios, en su diseño perfecto, le dio a los animales domésticos, para que, versículo 3, conozcan a su dueño, y sepan de dónde, viene su comida, y muestren, dentro de ese instinto, que Dios les dio, cierto nivel de lealtad, a sus dueños, no lo tuvo Israel, y escucha, no lo mostramos nosotros, tampoco, cuando pecamos, contra Dios, esta es una descripción, de una faceta, del pecado, piensen esto, igual que Israel, cuando pecamos, mostramos, menos inteligencia, que los animales domésticos, porque nos rebelamos, contra Dios, contra Dios, quien nos da, tantas bendiciones, de gracia, como la comida, y lo necesario, para vivir, y como cristianos, nos da lo más preciado, una relación, de paz, que culminará, en la gloria, eterna, con él, no podemos, darle menos, que todo, lo que somos, este tema, lo vemos, por todas las escrituras, por ejemplo, en uno de los textos, mejor conocidos, del nuevo testamento, recuerdan, romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego, por las misericordias, de Dios, en base a todo, lo que Dios, nos ha dado en Cristo, salvación, libertad, de la paga, del pecado, del poder, del pecado, en el futuro, de la presencia, del pecado, no tener condenación, seguridad, en el espíritu, etcétera, lo que vemos, en los primeros, 11 capítulos, de romanos, Pablo dice, romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego, por las misericordias, de Dios, que presentéis, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, escuchen, que es vuestro culto, racional, en otras palabras, como cristianos, en base a lo que Dios, ha hecho por nosotros, en Cristo, lo razonable, es dedicar, todo lo que somos a él, pero cuando pecamos, actuamos de manera irracional, peor que animales domésticos, como lo hizo Judá, como nos atrevemos, hermanos, a pecar contra aquel, que nos ha mostrado, tanta misericordia, así es el pecado, así somos, todo así, así de, pecaminosos somos, aún como creyentes, genuinos, esto nos recuerda, la cantidad de pecado, que hay todavía en nosotros, no es cierto, aunque tengas 20, 30, 40, 50 años, de ser cristiano, y de dar estudios, y de memorizar la escritura, y de ir a retiros, cuando pecas, actúas, peor, que un animal doméstico, porque muestras ingratitud a Dios, así somos, es terrible, esto nos debe, motivar a, obviamente, alejarnos del pecado, y observen aquí, eso ya será suficiente, pero observen, Dios hace un énfasis, aún más fuerte, versículo 4, aquí Dios remarca, el pecado de Israel, aún más, y observen, que fuerte contraste presente, en Isaías 1, 4, les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado, de maldad, esa palabra maldad, en hebreo, significa, actividades malas, torcidas, generación de malignos, hijos depravados, en el hebreo, esa palabra depravados, se puede traducir, echados a perder, corrompidos, continúa versículo 4, dejaron a Jehová, provocaron a ira, esa frase, provocaron a ira, en hebreo, significa, trataron de manera irrespetuosa, de manera irreverente, observen aquí, en el final del 4, al santo de Israel, se volvieron atrás, alguno dirá, hombre, leyendo este versículo, pensaremos, estos de Judá, eran unos malandrines, que vivían, que vivían en la fiesta, en la borrachera, en la droga, en el robo, y seguramente, ya no se paraban, por el templo, en esa época, ya no estaban, practicando su religión, sorpresa, si, eran así, limpios, como lo vemos, en el versículo 4, pero además, eran, escuchen, sumamente religiosos, cumplían con su ritual externo, véanlo ahí, en el versículo 11, Dios les dice, a estas mismas personas, a quienes les acaba de decir, en el 1.4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás, a ellos, les dice versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud, de vuestros sacrificios, multitud, muchos sacrificios, les dice Dios, versículo 11, hastiado, estoy de holocaustos, de carneros, y de cebo, de animales gordos, no quiero sangre, de bueyen, ni de ovejas, ni de machos cabríos, versículo 14, vuestras lunas nuevas, y vuestras fiestas, solemnes, las tin aborrecidas, mi alma, celebraban, las festividades, religiosas, judías, de acuerdo, a, el calendario, que Dios estableció, en punto, traían muchos sacrificios, versículo 15, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo, cuando multipliqueis la oración, yo no iré, oraban, ven, eran muy religiosos, mucho ritual externo, pero, aferrados a su pecado, eran unos hipócritas, a estos mismos religiosos, Dios les dijo, versículo 4, veanlo de nuevo, oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás, observen que el Espíritu de Dios aquí, escoge otro nombre de Dios, para darle, énfasis a lo que está diciendo, aquí en el versículo 4, no solo dice, dejaron a Jehová, sino provocaron a ir al santo de Israel, el santo de Israel, que dos y Israel en hebreo, este nombre, el santo de Israel, es uno de varios nombres de Dios, que Isaías usa a lo largo de su libro, de hecho, este nombre, el santo de Israel, el Espíritu de Dios, lo usa 25 veces, a lo largo de todo el libro de Isaías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no no, vean el versículo 4, ¿por qué no dejarlo en? dejaron a Jehová, lo provocaron a ira, ¿por qué añadir, provocaron a ir al santo de Israel? respuesta, porque, este título de Dios, presenta un contraste fuerte, entre su santidad, y el pecado de estos israelitas, este versículo, Isaías 1, 4, muestra un contraste, escuche esto, abismal, entre, la lealtad, y la santidad, perfectas de Dios, y, la deslealtad, y la pecaminosidad, profundas de los israelitas, él, es el santo de Israel, pero ellos, pecadores, versículo 4, cargados de maldad, malignos, corruptos, que dejaron a Dios, que fueron irreverentes contra él, que fueron desleales contra él, aquí en el versículo 4, realmente vemos la misma idea, del versículo 2, en el versículo 2, véanlo de nuevo, él dijo, crie hijos y los engrandecí, y ellos, se rebelaron contra mí, aquí en el versículo 4, él, es el santo de Israel, y ellos, unos pecadores ingratos, rebeldes, de nuevo, el problema, eran ellos, no él, hermanos, hacemos lo mismo, cada pecado, que cometemos, cada, cada, entretenimiento, del pecado, cada acariciar, y saborear, el pecado, en nuestra mente, cada actitud, pecaminosa, cada muestra, de impaciencia, chisme, lujuria, lo que sea, egoísmo, es un acto, de ingratitud, vil, ante Dios, cada pecado, que cometemos, es un acto, de irreverencia, de deslealtad, contra Dios, y esto, nos, ayuda hermanos, a recordar, a, a calibrar, recalibrar, lo que es el pecado, a recalibrar, nuestro entendimiento, del pecado, esta es la verdad, del pecado, no es un error, no es un desliz, no es, errar es de humano, no, esto es el pecado, y Dios, ya los había juzgado, por su pecado, pero persistían, en pecar, aquí, es como si Dios, les dice ahora, en los versículos 5 al 8, realmente, en los versículos 2 al 8, vamos a ver en un momento, los versículos 5 al 8, que Dios, ya los había juzgado, pero ellos seguían, es como si Dios, les dijera, están sufriendo, no, como es posible, es como cuando, tu hijo, tu cónyuge, algún ser querido, peca, ya ha sufrido, por su pecado, y lo vuelve a hacer, le dices, pero es que no te das cuenta, ve como estás, y sigues otra vez, es lo mismo que hicieron, es lo mismo que tendemos a hacer, véanlo aquí, Dios ya los había juzgado, pero persistían, en pecar, versículos 5 al 8, comenzando en Isaías 1, 5, véanlo, Dios les pregunta, ¿por qué querréis, ser castigados aún? ¿todavía quieren más? castigados, se puede traducir, golpeados, versículo 5, les vuelve a preguntar, ¿todavía os revelaréis? toda cabeza está enferma, observen los términos universales, aquí, toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente, o en el hebreo enfermo, versículo 6, desde la planta del pie, hasta la cabeza, no hay en él, cosa sana, sino herida, hinchazón, en el hebreo, llaga, y podrida, llaga, esa frase podrida, llaga, en el hebreo, significa, una herida fresca, abierta, observen, cómo concluye, el versículo 6, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas, con aceite, aquí, en los versículos 5 y 6, observen, cómo, se compara, la condición, de destrucción, en la que estaban, por el juicio de Dios, Dios aquí compara, su destrucción, debida al juicio de Dios, con un cuerpo golpeado, con heridas, no tratadas, no curadas, digamos, era como un cuerpo, que va llegando, a la sala de urgencias, y no lo han curado, un cuerpo atropellado, golpeado, lo que sea, y no está, está todo con los huesos rotos, golpeado, las heridas abiertas, así estaban, versículos 7 y 8, observen, siguen describiendo, su condición, debido al juicio de Dios, por su pecado, y si hay hace unos 7, Dios les dice, vuestra tierra, está destruida, en el hebreo desierta, continúa en el 7, vuestras ciudades, puestas a fuego, vuestra tierra, delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada, como asolamiento, de extraños, observen ahí, la palabra asolada, en Isaías 1, 7, asolada significa, desierta, y, produce terror, algo así, como lo que hemos visto, en los incendios, aquí en California, en los últimos días, que ves las imágenes, y dices, cómo es posible, te aterra, esa es la idea, la tierra estaba desierta, y ver la tierra, les había producido terror, y estaba así otra vez, por el juicio de Dios, porque ellos, habían pecado, y persistían en pecar, y Dios les dice, observen, versículo 8, y queda la hija de Sion, aquí, ¿quién es la hija de Sion? Se refiere a Jerusalén, representando a Judá, versículo 8, dice, y queda la hija de Sion, esto es Judá, como enramada, en viña, enramada, se refiere a una, cabaña, hecha de ramas, y continúa, el versículo 8, y como cabaña, se refiere a una caseta, para un vigilante, en el campo, observen en donde, versículo 8, y como cabaña, en melonar, quiere decir, un campo de pepinos, y concluye el 8 al final, como ciudad, asolada, o en el hebreo, sitiada, o rodeada, esto es, rodeada por invasores, ¿por qué dice esto, aquí el Señor? Porque los versículos 7 y 8, indican que Judá, había sido atacada, y solo Jerusalén, había quedado en pie, y la idea aquí, es que, Jerusalén estaba en una situación, de debilidad, debilidad, así como una cabaña, o una caseta, en un campo, ahora, ¿a qué ataque, se refieren los versículos 7 y 8? Realmente no sabemos, no estamos seguros, dices entonces, ¿por qué preguntas? Bueno hermanos, es parte de estudiar la Biblia, uno pregunta, hace preguntas al texto, y donde el Señor, quiere que, conozcamos lo que dijo ahí, más detalles, lo encontramos, y, la información histórica, nos ayuda, pero realmente, no estamos seguros, de qué ataque, está hablando aquí, los versículos 7 y 8, pero de lo que estamos seguros, por lo que dicen, los versículos 1 al 6, es que este ataque, fue el resultado, del juicio de Dios, contra Judá, debido al pecado, de Judá, y ahora, observen la culminación, del pasaje, versículo 9, en los versículos 1 al 8, les dijo, están pecando, están pecando, han sido juzgados, por su pecado, dejen su pecado, y, ya habían sido, objeto, del juicio de Dios, por su pecado, y ahora viene el 9, y les dice, si Jehová de los ejércitos, no nos hubiese dejado, un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra, este versículo hermanos, es muy importante, vamos a desmenuzarlo, observenlo, versículo 9, si Jehová de los ejércitos, este nombre de Dios, observen, traduce la frase hebrea, Yahweh Zabaot, Yahweh Zabaot, observen otra vez hermanos, el cuidado, como lo vemos a lo largo de las escrituras, que el Espíritu de Dios, ejerce, al usar diferentes nombres de Dios, para explicar o mostrar una verdad, en el versículo 2, Jehová, para qué, para mostrar que Dios había guardado el pacto, ellos no, en el versículo 4, el santo de Israel, para mostrar que ellos habían pecado, contra el perfecto, el santo de Israel, el que no peca, el impecable, y aquí en el versículo 9, Jehová de los ejércitos, ¿qué significa esto? Yahweh Zabaot, este título de Dios, apunta, a la soberanía de Dios, a que Dios controla, cada detalle, en su creación, de hecho, el Espíritu de Dios, usa este nombre de Dios, 60 veces a lo largo de los 66 capítulos de Isaías, y de nuevo, este nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, apunta a su soberanía, dice alguno de ustedes, ¿cómo sabemos? Bueno, porque la frase ejércitos, abarca, tres áreas de la creación, mucha atención, número uno, los cuerpos celestes, lo vemos en Deuteronomio 4, 19, en segundo lugar, los seres angelicales, en Josué 5, 14, y en tercer lugar, los seres humanos, en Éxodo 7, 4, entonces, esa frase ejércitos, abarca, número uno, cuerpos celestes, Deuteronomio 4, 19, número dos, seres angelicales, Josué 5, 14, y número tres, los seres humanos, Éxodo 7, 4, en otras palabras, el nombre Jehová de los ejércitos, indica, escucha esto, el control, absoluto de Dios, sobre todo en la creación, entonces, el versículo 9 dice, obsérvenlo, si Jehová de los ejércitos, esto es, si el que controla cada detalle en su creación, para cumplir sus propósitos, si el monarca supremo del universo, si el rey de reyes y señor de señores, versículo 9, si Jehová de los ejércitos, no nos hubiese dejado un resto pequeño, esa frase resto pequeño, significa unos cuantos, unos pocos sobrevivientes, concluye el versículo 9, observen, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra, ¿qué quiere decir esto? si Jehová de los ejércitos, si el que controla la creación, no hubiera escogido un pequeño grupo de israelitas, para salvarlos, del juicio que vemos en los versículos 7 y 8, habrían terminado todos como Sodoma y Gomorra, ¿cómo terminó Sodoma y Gomorra, Génesis 19? Totalmente destruida, entonces el texto está diciendo, observen, si Jehová de los ejércitos, no nos hubiese dejado, fue la obra de Dios en su totalidad, no lo merecieron, ese resto pequeño, no es que ese resto pequeño, fueron algunos israelitas élite, que se esforzaron por ser buenos, y Dios les dijo, bueno, por sus méritos de bondad, los voy a salvar ustedes del juicio, no, ya lo vimos, todos estaban en el mismo problema, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, versículo 5, toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente, ¿ven alguna excepción ahí? no, todos, eran unos, versículo 4, pecadores, llenos de maldad, ingratos, malignos, desleales, entonces, ¿por qué, versículo 9, Dios dejó un resto pequeño? respuesta, por gracia soberana total, en otras palabras, si Dios no hubiera decidido escoger a ciertos israelitas, para mostrar su misericordia, todo Israel habría terminado destruido, igual que su domingo morra, hermanos, no olviden algo, todos estos israelitas, incluyendo el resto pequeño del versículo 9, todos merecían el juicio del santo, por haber pecado contra él, como lo vemos en los versículos 2 al 8, ellos habían violado el pacto mosaico, Dios les había advertido siglos antes, recuerden de Terrenomio 30, que si ellos desobedecían, Dios los iba a juzgar, ellos violaron el pacto mosaico, y merecían ser juzgados, Dios les había advertido que los juzgaría si pecaban, pero el mismo Dios santo, es el Dios soberano, y él, escogió un puñado de israelitas, para que vivieran, aunque ninguno de ellos merecía vivir, debido a su pecado, en otras palabras, le mostró gracia a quien él quiso, esta fue la razón por la que no acabaron, versículo 19, totalmente destruidos, como Sodoma y Gomorra, por la gracia, la gracia pura, incondicional, soberana de Dios, y así es con nosotros, ¿no es cierto? Pablo cita este texto, en Romanos 9, 29, no tenemos tiempo para verlo, lo pueden leer después, pero hermanos, Romanos 9, 21 al 29, así es con todos nosotros, si el Señor no hubiera elegido a algunos para salvación, todos estaríamos en el infierno, ¿por qué? porque todos somos pecadores, que amamos el pecado, y no queremos, ni podemos buscar a Dios, y merecemos el infierno eterno, Romanos 3, 10 y 11, no hay justo en el 1, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Romanos 6, 23, la paga del pecado, es muerte, esta verdad, Romanos 3, 23 y 6, 23, esta verdad de la gracia soberana de Dios, escucha, se extiende a toda área de tu vida, toda expresión de bondad de Dios, sea temporal o espiritual, 1 Corintios 4, 7, entre otros textos, porque ¿quién te distingue? Respuesta, Dios, ¿o qué tienes que no hayas recibido? y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo, la familia en la que naciste, tu estatura, tu apariencia, tu color de piel, tu trabajo, tienes hijos, no tienes hijos, todo es gracia soberana, porque no merecemos nada, más que el infierno, y si Dios, hubiera decidido, no escoger a nadie para salvación, sería perfectamente justo, porque la paga del pecado es que, muerte, así como Isaías 1, si él hubiera escogido, haber arrasado con todo Judá, y no haber dejado un resto pequeño, les habría dado lo que merecían, justicia, él no habría fallado, él no habría sido cruel, a él no se le habría pasado la mano, no, les había dicho, ustedes desobedecen, y los juzgo, pero Dios les dio lo que no merecían, versículo 9, Isaías 1, les dejó un resto pequeño, hermanos, así es, si tienes algo que no tiene, no te ensobervezcas, Dios te lo dio, no lo mereces, eres igual de pecador que el otro, es que yo llegué aquí por mi esfuerzo, no, Dios te dio las fuerzas para hacer las riquezas, la capacidad, la oportunidad, y si alguien tiene algo que tú no tienes, no lo envidies, Dios decidió dárselo, es igual de inmerecedor que tú, de la gracia común de Dios, obvio, la gracia especial, en salvación, gracia comunes, Mateo 5, 45, él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, esto nos debe motivar, a la gratitud, a Dios, a dejar el pecado, tanta gracia, ¿no es cierto hermanos? Si no fuera por su gracia, no estaremos aquí, estaremos todos en el infierno, lo único, que hace posible, que no estemos en el infierno, es la gracia pura de Dios, inclusive, el que creas, claro, tiene la responsabilidad de creer, pero por gracia, sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8 y 9, y toda bendición temporal, toda oportunidad de servicio, toda capacidad para servir a su iglesia, es gracia, 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 inclusive al incrédulo, Mateo 5, 45 de nuevo, a toda la humanidad en general, Dios escoge darle, de manera temporal, lo que no merece, vida, aliento, hace salir su sol sobre malos y buenos, Pablo lo dijo en Hechos 17, 24, 25, Él nos da vida, aliento, todas las cosas, momentos agradables, y sobre todo, les ofrece, perdón de pecados, si vienen a Él, en arrepentimiento, de su pecado, y fe, en la vida, y muerte, y resurrección, del glorioso Señor Jesucristo, entonces, no menosprecies, esta gracia, si no eres cristiano, arrepiéntete, y cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, de lo que tu pecado merece, que es infierno eterno, y si eres cristiano, que estas verdades, te motiven a ser leal, fiel, agradecido, contra un Padre Celestial, a ser obediente a Él, no olvidemos hermanos, lo terrible que es el pecado, regresemos, Isaías 1, y veamos, el acto, la expresión de ingratitud, de deslealtad, de irreverencia, de atrevimiento, de osadía, que es el pecado, pecado contra aquel, que es santo, fiel, lleno de gracia, y amor, verdaderamente, cuando pecamos hermanos, actuamos, como Israel, en el versículo 3, peor que animales domésticos, oremos, Padre, te damos gracias, por tu palabra, por este texto, que ciertamente es fuerte, pero también, necesario, gracias Padre, por confrontarnos, con nuestro pecado, para, apuntarnos a dejarlo, a someternos a ti, a nuestro amado Señor, y así disfrutar, del gozo, paz, paciencia, y demás, actitudes, que produce tu espíritu, en aquellos que te obedecen, oramos Padre, porque si alguien en esta mañana, no te conoce, que tu espíritu, abra su entendimiento, para ver, lo oscuro, lo terrible, que es, el pecado, y Padre, aquellos, a quienes has salvado, por gracia pura, que, esto nos motive, a la humildad, a la gratitud, y ver, ver cuánto, te ofendemos, con qué ligereza, nos atrevemos, a pecar contra ti, y qué paciencia, y qué, nivel de gracia, nos muestras, segundo, a segundo, gracias, te damos, a través de nuestro amado, Señor Jesucristo, amén.